A continuación, acércate a Indonesia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Acércate a Indonesia, un programa dirigido para mostrar la cultura, la gente y las tradiciones de Indonesia con la conducción de María Fernanda Páez. Acércate a Indonesia. Bienvenidos queridos televidentes a nuestro 32º episodio de Acércate a Indonesia. Señor Ayus, un gusto volver a tenerle con nosotros. Cuéntenos, por favor, de qué vamos a conversar el día de hoy. Estoy bien. Gracias, María. Hoy hablaremos sobre similitudes y diferencias en la utilización y procesamiento de cultivos alimentarios en Indonesia y Ecuador. A pesar de las diferencias topográficas entre ambos países tropicales, estos comparten varias similitudes en el cultivo, el procesamiento y utilización de algunos alimentos. Tanto en Indonesia como en Ecuador, hay varios cultivos de maíz, de coco, aguacate, plátano, guineo, yuca, hojas de yuca, yaca y la soya. Primero, hablaremos sobre las similitudes y las diferencias en el proceso de introducción del maíz y su respectivo uso en Indonesia y Ecuador. El maíz fue introducido en Indonesia en el siglo XVI por los colonizadores portugueses. El maíz es conocido con varios nombres en Indonesia. Según el historiador Denis Lombard, la palabra maíz proviene de la palabra javanesa agung, que significa cebada grande. Los javaneses adaptaron la palabra original al idioma malayo. El arroz con maíz es una de las delicias culinarias de Indonesia. Como su nombre lo indica, el arroz con maíz se elabora en base de granos de maíz que han sido pelados y luego procesados. Estos granos se los secan y de ahí se los trituran y luego son cocinados y se los disfruta con varias guarniciones como el arroz y luego se le conoce que el arroz con maíz es bien originario de java oriental y de java central. En el pasado, estas comunidades consumían arroz con maíz en épocas de guerra, cuando era difícil cultivar el arroz. Actualmente, en varias zonas de Indonesia, el arroz con maíz se ha vuelto un alimento diario. Este también es muy apetecido por los turistas. El arroz con maíz se vende popularmente en puestos de comida ambulante o restaurantes con diversas farisiones del mismo. El arroz con maíz se disfruta con muchas guarniciones, lo cual permite disfrutar de varios sabores tradicionales, entre los que más se destacan el sambal terasi, salsa muy picante de ají, muy codiciada por locales y extranjeros. Otros acompañamientos incluyen pescado, salado, varios peyek y galletas. El arroz con maíz se come a menudo con tempeh y varios platos de verduras indonesios. Además del arroz con maíz, otros platos con maíz también podemos encontrar al maíz a la parrilla con salsa dulce y también podemos consumir palomitas de maíz. Además tenemos el bakuán, que son tortillas de maíz fritas rellenas de vegetales, que son muy fáciles de encontrar. El bakuán se sirve como guarnición o complemento en otras comidas tradicionales. Sin embargo, el bakuán se consume como un refrigerio ligero. El yasuk, un refrigerio tradicional indonesio que incluye maíz dulce mezclado con leche condensada, margarina y queso rallado, es un postre muy delicioso y popular. Otros productos de maíz que son procesados son los bocadillos, como lepet y talam de maíz. Por otra parte, en Java Central, el marín de maíz, el marín que son granos enteros de maíz, luego son fritos en aceite y también mezclados con sabores picantes y dulces. Los tamales y las humitas son uno de los alimentos elaborados a base de maíz más populares de Ecuador. Las palomitas de maíz son mezcladas con chifles y sirven como aperitivo especialmente en la comida costeña. Se puede comer junto con ceviche, encebollado, encocado y otros. En otro aspecto, la leche de coco es un ingrediente que se utiliza en la preparación de platos tradicionales, tanto de sal como de dulce. Uno de los platos más famosos es el rendang, que es como un curry con carne tradicional de Sumatra. En ambos países, el agua de coco se toma especialmente fría. ¡Qué delicia! Bueno, les comento que en Ecuador se consume tanto la carne de coco como la leche de coco y también el agua de coco. Esta carne de coco que se usa para muchas cosas dulces y tradicionales y también se usa la leche de coco para hacer helados. También se utilizan para hacer chips de coco. Continuaremos explorando los usos del aguacate y el plátano en ambos países en nuestro próximo segmento. ¡No se lo pierdan! ¡Acércate a Indonesia! ¡Acércate a Indonesia! Michelle, ¿cómo está hoy? Estoy bien, señorita Tri. Muchas gracias. Un placer volver a estar con usted y nuestra distinguida audiencia. El aguacate es una planta frutal que crece como árbol. Tiene varios nombres en Indonesia. Se lo conoce como alpuket en Jafa Occidental, alpuket en Jafa Oriental y Jafa Central, Boa Pokat, Jambo Pokat o Batak, Jambo Butter, Jambo Poan, Pokat, Lampung. La planta del aguacate se origine en las tierras bajas y altas de América Central y se cree que llegó a Indonesia en el siglo X y VIII. En Ecuador, los aguacates se utilizan en ensaladas, salsas como guacamole, principalmente para la comida salada o como un acompañamiento, tales como en el hornado. En Indonesia, el aguacate es consumido como un postre, jugo o batido. Para promocionar los batidos de aguacate, la Embajada de la República de Indonesia lo ha ofrecido en varios eventos culturales para que los ecuatorianos puedan conocer cómo se consume esta fruta en Indonesia. El jugo o batido de aguacate en Indonesia se sirve licuando el aguacate mezclando con leche condensada, azucarada o también con chocolate. A algunas personas les gusta mezclarlo con un poco de café molido para darle un sabor único. En Indonesia, los aguacates se los consume en forma de jugo y también en postres fritos tradicionales como champur y teller de convertirse en jugos o batidos que son muy populares. Los aguacates en Indonesia también se usan a menudo como ingrediente completamenteario para los postres helados indonesios. Como es champur y es teller, es alpucat milo, es lilin alpucat, los cuales son muy refrescantes. Actualmente postres como brownies, cupcakes, pancakes son mezclados con aguacate. En Indonesia, el plátano es usado para bocadillos de sal y postres. Las variedades más consumidas son el plátano kepok o plátano con forma de cuerno por su delicioso sabor. Especialmente en Bandung, es común encontrar plátanos fritos cubiertos con chocolate, quesos y otros aditivos. También hay el molen de banana, que es una masa frita de harina mezclada con plátano dulce. Los plátanos a la parilla son muy degustados en Indonesia. Uno de los platos más famosos es el pizan epe en Makasar. El sale pizan se lo preparan secando y ahumando los plátanos. Es necesario secar los plátanos para que se puedan conservar de mejor manera. El plátano salai es usado en este plato tradicional por su dulce sabor y delicioso aroma. Esta fruta se la puede freír con harina de trigo y tener varios postres o se la puede disfrutar sola. Los plátanos también se procesan para hacer Nagasari, un refrigerio tradicional que se encuentra a menudo en los mercados. Este refrigerio está hecho a base de plátano, harina de arroz, leche de coco. Se lo envuelve en las hojas del plátano. Otros dulces de plátano incluyen el banana rai de Bali, el mata roda de Sumatra y el plenten de java central. Pizan bolén es un pastel de plátanos envueltos con una masa crujiente rellena de queso o chocolate. Por su deliciosa mezcla de sabores, es muy apetecida entre los turistas que visitan Bandung. Kola Pizan es un postre indonesio preparado con una base de azúcar de palma y leche de coco. Aromatizado con hojas de pandano, además de plátanos, la compota también se elabora con kolam kalim o kamote. Mientras tanto, en Ecuador podemos disfrutar de los plátanos calados, que son plátanos muy maduros que se cuecen a fuego lento en un arrabe dulce y aromático hasta que se ablandan y adquieren un color intenso y caramelizado. Los plátanos maduros son suaves y dulces. El bolón es un plato de plátano verde muy popular. Al bolón se lo puede rellenar con queso, chicharrón, camarón o se puede hacer una mezcla entre estas tres opciones al gusto. La gastronomía de Ecuador tiene varios usos del plátano frito, como el bolón y el chifle. El chifle se consume en sopas como el encebollado y platos fríos como el ceviche. Para los indonesios es único ver en Ecuador y en otros países latinoamericanos sirviendo plátanos fritos con pescado frito o arroz frito u otros platos. Continuaremos nuestra conversación sobre el uso y procesamiento de la yuca, sus hojas y las papas. No te lo pierdas. Acércate a Indonesia. Continuamos nuestra conversación sobre la cazaba, las hojas de cazaba o conocidos mejor como papas. La yuca es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial. Esta planta se originó en América del Sur y fue introducida en Indonesia por colonizadores portugueses por primera vez en la región de Maluku en el siglo XVI. La yuca ha servido para crear varios snacks. Por lo general a la yuca se la fríe para hacer chips o se la hierve para que sea un acompañamiento en el desayuno o refrigerios. La yuca también se la sirve a menudo como un postre. El kolak es un postre que incluye yuca que se lo sirve caliente. También se puede incluir hielo. Uno de los bocadillos famosos de Java es el getuk, que se elabora con yuca rallada, coco rallado y se pone varios colorantes de comida. La yuca es un pastel tradicional a base de yuca originario de la región de Gunungkidu. El la yuca se elabora con yuca, coco rallado y azúcar de palma. Luego la combinación se envuelve en hojas de plátano y se cocina al vapor. Otro bocadillo popular es el cholenak de Java Occidental. Este plato de yuca, que se disfruta con una cinta asada, se encuentra fácilmente en Bangdung, en Java Occidental. Algunos de los bocadillos de yuca más populares en Indonesia incluyen el queso de yuca, harina de yuca, harina mocaf, que es harina de yuca modificada, y la harina de yuca para hacer tapioca. En Ecuador, la yuca también se usa para platos de sal y de dulce. Las comidas más populares vendrían a ser el pan de yuca, el cual son masa de almidón de yuca rellenas de queso y horneadas, y se les acompaña con yogur o café. También están los chips de yuca frita, pastel de yuca, entre otros. En Indonesia, las hojas de yuca son uno de los platos más populares. Las hojas se cocinan con varias especies y leche de coco, lo cual al combinarse con arroz y otras guarniciones, tiene un sabor único. En la región del oeste de Sumatra es donde hay una mayor utilización de hojas de yuca en diversos platos típicos. Ecuador tiene más de 500 tipos de papas o de yuca. Por su gran variedad, las papas son usadas desde tiempos precolombinos en su gastronomía. Las papas se las consume como papas fritas, papas en sopa como en el locro, papas dulces, y al añadirles azúcar, el pastel de papas en muchas variedades. En Indonesia, las papas se procesan en varios platos, incluida la compota especial de Indonesia que se le conoce con el nombre de kolak. Así es como el kolak de plátano y el sinkón. Otra compota tradicional de Indonesia, además del kolak, son semillas de salak. El biji salak se elabora con papas asadas, especialmente la variedad de ñame con miel mezcladas con harina de sagu para formar pequeñas bolas. La sopa de semillas de ñame se elabora con azúcar morena, azúcar granulada, agua, harina de sagu y hojas de pandan. Uno de los dulces tradicionales elaborados con camote en Indonesia es el ubitalan, que se elabora con una mezcla de leche de coco, harina de tapioca y harina de arroz. Uno de los bocaditos más populares en Ecuador son los yapingachos. Esta comida, los yapingachos, son papas, tortitas de papa rellenas de queso y fritas. Los yapingachos se sirven tradicionalmente como acompañamiento junto con aguacates, ensaladas, huevos fritos, cerdo o chorizo. En Ecuador también se pueden encontrar chips de camote en bocadillos envasados. Por favor, no se pierdan la siguiente parte sobre la yaca y la soya. Acércate a Indonesia. Se estima que más de mil millones de personas están viviendo en extrema pobreza. Sin tener los niveles básicos de comida. Casi la mitad de la población mundial gana menos de mil millones de personas. Acércate a Indonesia. Una de las frutas exóticas que existen en los dos países es la yaca. La yaca se puede encontrar en todas las regiones de Indonesia. Pero en Ecuador, la yaca solo se puede encontrar en algunas partes de la costa. En Indonesia, la yaca se procesa en varios tipos de alimentos, bebidas y bocadillos. Una de ellas se procesa en chips de yaca, por ejemplo en Malang, Jafa Oriental. Los chips de yaca se convierten en recuerdos para los turistas. Además, la yaca en Indonesia también se consume entera. También tiene una amplia variedad de helados y otros postres. La yaca es uno de los principales ingredientes para el telero. Que es un postre frío que también incluye carne de coco tierno. La yaca también se utiliza como mezcla para preparar otros postres fríos. Como el chendol, dawet y campur. El gudex se elabora con la pulpa de la yaca verde. A diferencia de la pulpa de la yaca madura, que es blanda, de color amarillo brillante. Asietosa y de sabor muy dulce, la yaca verde tiene una consistencia sólida y es más bien seca. Pegajosa, de color blanquecino o beige claro. Y no se puede comer cruda después de pelar la piel. La yaca tierna se corta en trozos pequeños y primero se blanquea en agua hirviendo hasta que se ablande. Después de eso, los trozos de yaca se vierten en leche de coco. A menudo mezclada con agua de coco, se aromatiza con ciertas especias y si hierve, afuega lento durante mucho tiempo, generalmente durante 4 a 6 horas. En Ecuador no es muy común consumir la yaca, ya que se la encuentra solamente en la costa. En Ecuador se consume su pulpa o se le hace jugo. En Indonesia, la soya se procesa para obtener tofu. Al igual que en otros países asiáticos, Indonesia la procesa específicamente para obtener tempe. Tempe, originario de la isla de Java, este pastel de soya fermentado tiene un delicioso sabor y es una gran fuente de proteína. El tempe se suele consumir cocido o mezclado con vainitas. El tempe también se procesa para obtener chips de tempe o como aperitivo o una guarnición. Honchom es un alimento muy popular de jafa occidental. Es como un tamal, pero elaborado de la pulpa de soya que ha sido expuesta a esporas especiales y se ha fermentado para obtener la textura y el sabor deseado. Es necesario dejar fermentar un día entero. Hay dos tipos de honchom, el negro y el rojo. Estos colores pueden mostrar el tipo de cultivos que usaron y hasta los rellenos que pueden tener la leche de soya. También es muy popular en Indonesia. Es una leche de origen vegetal que es apta para el consumo de personas intolerantes a la lactosa. La leche de soya es fácil de hacer y rinde bastante. Por ejemplo, 100 gramos de soya producen 1 litro de leche de soya. La leche de soya debe almacenarse en el refrigerador en un recipiente cerrado y puede durar hasta 2 semanas. En Ecuador la soya se consume como leche soya, soya entera frita y recientemente se ha popularizado el tofu como una opción vegana y nutritiva. Continuaremos después del corte comercial. Acércate a Indonesia. Podemos concluir que ambos países, Ecuador e Indonesia, comparten varios alimentos. Algunos alimentos que hoy se consumen bastante en Indonesia provienen de América del Sur, como es la yuca. Aunque las variedades de alimentos sean similares, el uso y el procesamiento son diferentes, tales como la yaca y la soya. Finalmente, la creatividad de los pueblos de Indonesia y Ecuador hace que el procesamiento de los cultivos alimentarios sea único, adaptado a las condiciones locales y a la sabiduría ancestral, permitiendo tener una amplia gastronomía en ambos países. Los ecuatorianos pueden sorprenderse cuando los aguacates se usan en jugo o batidos porque no están acostumbrados a eso. Al igual que los indonesios, se sorprenden cuando se ponen plátano frito encima del arroz. Pero esa es la belleza del mundo. Ahí es donde el intercambio cultural, el contacto entre personas, debe seguir siendo mejorado por ambos países. Así que vengan a visitar Indonesia para conocer y explorar la belleza y diversidad en la cultura, la belleza natural y la riqueza gastronómica. Disfrutarán de cómo los cocos, los plátanos, la mandioca, la yaca, la soya, el maíz y otros cultivos alimentarios se presentan de forma única. Explora las diferencias de sabor entre ambos países. Muchísimas gracias, queridos televidentes. Por favor, visiten Indonesia y experimenten en persona cómo el mismo cultivo alimentario se sirve de forma diferente. Selamat malam, Tan Sampai, Jumpalagi. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Acércate a Indonesia, un programa dirigido para mostrar la cultura, la gente y las tradiciones de Indonesia con la conducción de María Fernanda Páez. Acércate a Indonesia. Ha Comisat, Indonesia. Música Gracias.